Hola amigos, y llega a History Channel una serie de documentales de cuatro capítulos llamados Secretos de Guerra. A mí me gusta mucho la lectura, particularmente la lectura sobre la historia. Y hace como un año tuve la oportunidad de leer varios libros que me llamaron la atención simplemente porque eran historias que yo no conocía sobre la participación de países latinoamericanos, gobiernos latinoamericanos, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que casi ninguno de nosotros conocíamos de estas historias. Vieron en un video que siempre hablan sobre los nazis que iban corriendo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que en Brasil ya había un millón de alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Habían colonias de alemanes a través de Latinoamérica de segunda y tercera generación. Lo mismo con japoneses. Lucharon sobre el Schindler mexicano. Vamos a aprender sobre las águilas aztecas y cómo surgieron el presidente Ávila en aquel momento, después de que dos barcos, dos buques de petróleo habían sido hundidos por submarinos nazis, decidió enviar a estos águilas aztecas. Las líneas aéreas en toda Latinoamérica eran controladas por pilotos alemanes, estos pilotos alemanes que venían de la Primera Guerra Mundial. En fin, hay un cien número de historias sumamente interesantes y Miguel y el grupo nativa se dieron la tarea de conseguir a unos presentadores. La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto, sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia. ¿Qué papel tuvieron nuestros países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial para América Latina definió nuestro papel en términos continentales para la segunda mitad del siglo XX. Afortunadamente la historia es de seres humanos y está hecha con pasión, con ambición, con suspenso, y todo eso tiene la Segunda Guerra Mundial y América Latina. La Segunda Guerra Mundial oculta muchas historias. Te invito a compartir conmigo este y muchos otros Secretos de Guerra. La Segunda Guerra Mundial oculta muchas historias. Historias que también nos involucran a los latinoamericanos. ¿Sabías que México participó con un escuadrón de aviación conocido como las Águilas Aztecas? Soy Alejandro Rosas, historiador, y te invito a descubrir este y otros Secretos de Guerra, aquí en Historia. Mencionabas Miguel exactamente por qué es importante. Yo creo que siempre nos vamos con la idea de la Segunda Guerra Mundial y los tratos de operaciones son desde luego Europa, el Pacífico, está por ahí todo el asunto de lo que era la Unión Soviética, África. Y generalmente se habla de bandera incidental de lo que fue América Latina en el sentido y en la participación de la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy importante. Es decir, yo creo que Estados Unidos, sin la participación de América Latina, hubiera tenido que caminar hacia otro rumbo. Porque lo que buscó Estados Unidos con todos los países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México y demás, fue exactamente consolidar un bloque continental, de seguridad continental. Y de ahí es que encontramos entonces una serie de historias maravillosas en el sentido de la pasión, de la emoción, del suspenso, espías, batallas, movimientos de gente, migración. Entonces yo creo que exactamente lo que nosotros mostramos en estos cuatro episodios de Secretos de Guerra son todas esas historias que vale la pena recuperar ahora que se están conmemorando. Y yo diría incluso celebrando porque al final terminó una gran y terrible guerra que había sido la Segunda Guerra Mundial y es conmemoración, pero también celebrar la paz el 2 de septiembre de 1945, cuando terminó ya el conflicto. Así que en estos 75 años creo que vale la pena que recuperemos y reivindiquemos el papel de nuestros países de América Latina en este conflicto. La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto, sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia. Casi toda la Segunda Guerra Mundial se ciñe al teatro de Europa, pero hemos jugado un papel tan fundamental en la Segunda Guerra Mundial en los países latinoamericanos que hoy es cuando tenemos que redescubrirlo, rescatarlo y reconocerlo quizá por primera vez, va mucho más allá de lo que uno siquiera pudiera imaginar. Esta es una serie que nos sumerge en historias desconocidas y muchas de ellas escondidas, sobre la participación de países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Un dato curioso es que el único país que recibió a judíos que huían de la exterminación fue República Dominicana. Una amena e interesante mirada al pasado para no repetir los errores en un futuro. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestra fanpage en Facebook CinemaCN y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta pronto.